Tú me pones que un hombre y me ha ayudado, ¿a que te veas? Baila que un hombre. ¿Tú me pones? ¿Hm? Baila que un hombre. ¿Qué pasa? Mamá. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Tú me pones? ¿Puedo h ¿Puedo no puedo hablar con mi mente? ¿Puedo hablar con mi mente? ¿Cuál fue tu papá? Supongo de que la Then��off sea. ¿ yer soja tu papá? Adelante... ¿Le gustan? Porque existe. Adelante. ¿Y tu me dijo 200. . ¿La Shawna cant situación? Okay. Tu sea sea. ¿Túas? ¿Oh, qué estás hablando? ¿Túas hablaste? ¿Túas hablaste? ¿Has hablado? ¿Cuál habla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?